¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a comenzar con esta semana veraniga de vídeos en el canal. La semana pasada ya os lo comenté en un vídeo que si os interesaba que os hiciera como una semana exclusiva de vídeos más específicos de maquillaje y de belleza relacionados con todo lo que es el tema del verano. Y muchísimos me dijisteis que sí, así que os he preparado una semana completita. De lunes a domingo vais a tener un vídeo cada día, así que 7 en total. Y todos ellos van a estar relacionados pues ya os digo con maquillaje o con productos de belleza que pueden venir perfectamente para el verano. Entonces antes de comenzar ya con los vídeos, si queréis estar atentos a los vídeos que vayáis subiendo y sobre todo que os avisen de cuando hay vídeo nuevo acordaros de suscribiros y también de activar la campanita con las notificaciones y así cada vez que publico un vídeo os enviarán un email directo para avisaros de que tenéis vídeo nuevo en el canal. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a empezar directamente con los factores de protección que es algo que me seguís preguntando mucho, cuáles son mis favoritos. Así que he querido hacer este vídeo un poco de recopilación con todos los productos que he ido probando en estos últimos años y comentaros directamente los que de verdad me han funcionado y los que creo que merecen la pena. Entonces, en este vídeo os voy a comentar cremas que contienen factor de protección lo que es el producto por sí solo con color y sin color. También tenemos factor de protección para el contorno, para los labios, para el cabello y también os daré algunas opciones para el cuerpo. Y en caso de que lo que busquéis sea factor de protección para retocar el maquillaje estarás atentos que en estos días también os subiré ese tutorial con el paso a paso y os dejaré también buenas opciones para poder utilizarlo durante el día y así retocar el factor de protección sin ningún tipo de problemas. Así que nada más chicos, espero de verdad que os guste este vídeo y ¡vamos a comenzar! Y bueno, lo dicho, ahora mismo tengo bastantes productos lo que es en mi lista apuntados en la agenda que los he probado y creo que de verdad merecen la pena pero lo que es en mi mano físicamente no tengo tantos. Entonces, algunos de ellos sí que los voy a mencionar en cámara y os pondré a lo mejor una foto y en caso de que se me olvide alguno os recomiendo que miréis en la caja de información, ¿vale? Os voy a dejar una lista completa de los productos que mencione y de los que se me ocurran que no he mencionado en el vídeo pero que sé que pueden también servir os los pondré en la caja de información. Entonces, vamos a comenzar primero por las cremas hidratantes que ya contienen factor de protección. La primera que os tengo que mencionar es la de Benefit y eso os tengo que decir que el packaging me encantó cuando lo vi, ¿vale? Es un packaging de cristal que sé que soy patosa pero de momento crucemos los dedos y toquemos madera, no he roto nada y viene con Pump que es algo que me ha gustado mucho. Es una crema hidratante al igual que el resto que os he mencionado en este vídeo que no son nada pesadas. A mí no me gustan las cremas que contengan factor de protección que sean ni pesadas, que te dejen ese aspecto graso en la piel que cuesta que se trabaje y que se absorba y tampoco deja ningún tipo de efecto Casper ni blanquecino en el rostro. Así que todo lo que os voy a mencionar son cremas muy ligeras y que se absorben bastante rápido. Así que esta sería la de Benefit, tiene factor de protección 15 y como veis se extiende bastante bien y con un solo Pump da más que suficiente para poder aplicar en todo el rostro y me encanta porque es eso, es súper ligerita, se absorbe rápido y a la vez que hidrata la piel la deja protegida. Así que esa sería una alternativa muy buena. Y la otra que también os tengo que mencionar es la Ucerine y es de la línea Ialuron Filler y esa tiene factor de protección 15. De las dos que he estado probando de crema hidratante con factor de protección como estáis viendo el número es bajo pero bueno, yo la verdad que me funcionan bien y también por ese motivo suelo utilizar crema por un lado y el factor de protección por otro y así poder utilizar un número un poquito más elevado. Aunque en sí, tenéis que reaplicarlo cada dos horas para que sea el factor de protección perfecto y haga su función porque no vale lo que es utilizar un número 50 a primera hora de la mañana y dices, estoy protegida todo el día. No, vale, cada dos horas tendréis que ir refrescando ese factor de protección pero bueno, yo esta también la he estado probando y me ha gustado principalmente por la textura que tiene la crema y sobre todo por la hidratación que aporta en el rostro. Esta os la recomendaría más si sois de pieles normales, a grasas, ¿vale? Y sobre todo en el momento que la trabajáis vais a ver que se absorbe bastante rápido y va a aportar como la hidratación justa y necesaria para nuestro tipo de piel sin causar ningún tipo de brote de acné ni nada, ¿vale? No obstruye poros ni nada se absorbe bastante rápido y protege muy bien la piel. Y bueno, vamos a continuar directamente con lo que es el factor de protección exclusivo, ¿vale? Este sí que habría que utilizarlo en combinación con nuestra crema hidratante. El primero que os tengo que mencionar es el que he estado utilizando en estos últimos meses y la verdad que me gusta un montón y es el docerín y este tiene factor de protección 50 y va a ayudar a controlar los brillos. Esto, aunque ponga a controlar los brillos os prometo que no reseca para nada la piel pero a mí en mi tipo de piel la verdad que me está funcionando súper bien y alguna amiga que tiene la piel seca que también lo está utilizando le ayuda un poquito a controlar lo que es el sudor y algo de brillos del verano. Entonces por eso también os lo quiero recomendar y creo que os puede funcionar perfectamente para cualquier tipo de piel. Este producto es extra ligero, ¿vale? Y se absorbe súper rápido en el rostro y yo por eso todas las mañanas después de aplicar mi crema hidratante lo utilizo en la piel y la tengo completamente protegida y me gusta un montón y os digo que en el momento que se absorba es que se queda como tacto seco en la piel o sea que es cómodo de llevar. El siguiente que os tengo que mencionar es de Lancôme y esto os tengo que decir que también hay uno muy similar de Kiehl's que también he estado probando otros años que os voy a dejar aquí directamente la foto y ese también me gustó mucho porque ambos son de textura súper súper ligera pero dejan un acabado un poco más empolvado en la piel. Entonces de esta manera ayuda muchísimo más con los brillos y yo creo que consigues que te aguante mucho más la piel libre de brillos sudores y esas cosas así que tanto el de Kiehl's como este de Lancôme serían muy buenas alternativas, ¿vale? Este producto en el momento que lo tengáis vais a ver que hace falta agitarlo, ¿vale? Y se escucha la bolita que hay dentro y una vez que sea todo completamente agitado en el momento de aplicarlo vais a ver que es extra ligerito, ¿vale? Así que si no os gustan las texturas como en crema este y el de Kiehl's serían muy buenas alternativas porque es muy ligero en la piel y en el momento que lo aplicas se extiende, se trabaja perfectamente y deja ese pequeño acabado empolvado que nos puede venir muy bien ahora también para el verano. Y ya lo último que os tengo que mencionar es en formato compacto y este viene súper bien para poder llevarlo en el bolso y ir retocando el factor de protección sin problemas, ¿vale? Este yo no lo utilizaría encima del maquillaje o sea que sería para días que no lleves nada en el rostro y simplemente quieras retocar el factor de protección pero no te apetezca meter esto en el bolso que puede ser un poco más sucio. Así que ahí tendríamos para utilizar este producto en compacto que es muy buena la idea viene en formato cushion ¿vale? Así que una vez que lo abrimos así es como se ve por dentro y con la esponjita pues cogemos el producto y ya lo trabajaríamos en la piel, ¿vale? Aunque veáis que aquí queda ese pequeño color un poco más rosadito no aporta nada en el rostro. Ahora, pasando ya a los factores de protección con algo de color que es justamente lo que llevo aplicado ahora mismo en el rostro no llevo nada de base de maquillaje sino que simplemente he utilizado uno de estos factores de protección y ya luego un poco de bronceador, iluminador y punto pero eso os tengo que decir que es uno de mis favoritos y de los que más suelo utilizar en verano porque yo en verano en caso de que no lleve maquillaje siempre me gusta salir a la calle con un factor de protección con color, ¿vale? Creo que es lo mejor para poder proteger un poquito más mis pecas y al tener algo de cobertura en la piel yo noto que las pecas no se me oscurecen tanto y tampoco me salen tanto así que en verano lo más normal las veces que no lleve maquillaje que sería la calle lo que utilizo es alguno de estos productos Entonces, el primero que os tengo que mencionar es de la firma de Bioderma y este tiene factor de protección 50 Este va a tener también ese aspecto un poquito más mate en la piel, ¿vale? No reseco pero sí un poquito más mate y se supone que lo han sacado en específico para pieles mixtas o pieles grasas aunque ya os digo si estáis en climas húmedos o sudáis mucho también lo podéis utilizar porque no reseca la piel, ¿vale? Dentro de este producto vais a poder encontrar tres tonos uno súper claro uno medio y uno más doradito y ahora mismo el que tengo mi poder es el tono medio y ahora mismo para mi tono de piel me viene bastante bien porque aunque estos tengan color no aportan mucha cobertura en el rostro, ¿vale? Así que no os asustéis en el momento que veáis cobertura porque como veis el color ahora mismo del producto que llevo en la piel lo que es en el swatch es súper intenso pero cuando lo trabajáis en la piel no se queda tan oscuro y es como que se asienta perfectamente a cualquier tono El otro que también os tengo que mencionar es uno de mis favoritos y este lo llevo utilizando hace pues dos o tres años más o menos y me encanta es de la firma de Fresi Den y este es el que tiene color ¿vale? Dentro de esta línea también tenéis uno que no lleva nada de color que os lo dejaré puesto en la cajita de información pero de normal en verano ya me he acostumbrado a utilizar este porque por el tipo de textura y fórmula que tiene me viene perfectamente para primero proteger la piel porque tiene factor de protección 50 que es bastante alto luego también tiene un poquito de tono así que a la vez que lo protege va a dar un poco de tonalidad al rostro y es lo que llevo puesto ahora mismo en la piel y me encanta el resultado o sea parece que llevo algo pero que no llevo nada o sea me gusta mucho pero aparte de eso el tipo de fórmula que es es como en textura gel entonces a la vez que lo vas trabajando difumina muy bien la zona de los poros y deja como un acabado un poquito más empolvado entonces es perfecto para poder controlar los brillos y el sudor y dejar algo de tonalidad en el rostro o sea me encanta lo único que os digo solamente tiene un tono ¿vale? cuando veis un momento el tono os vais a asustar porque lo vais a ver demasiado oscuro pero os digo que esto es ahora mismo lo que llevo puesto en mi piel y no se ve así de oscuro en el momento que lo empezáis a trabajar ¿vale? se va a extender perfectamente y simplemente va a dejar como un acabado un poquito bronceado en la piel pero súper natural entonces da igual que seáis muy claras o muy oscuras de piel que este tono lo podéis utilizar sin problemas y el último producto que también me gustaría incluir es este de la firma de Missha tiene factor de protección 37 y como veis viene en formato cushion este tiene más cobertura que este producto de Fresident así que en caso de que no queráis llevar base de maquillaje pero queráis llevar algo con algo más de cobertura pero que tenga factor de protección esta sería la mejor alternativa así que viene con su esponja que como veis la he utilizado ¿vale? y ya dentro viene el producto ya os digo que va a dejar algo más de cobertura que lo que es el factor de protección de Fresident pero va a dejar un aspecto muy natural de la piel y aparte tienes factor de protección 37 así que este también sería una muy buena alternativa y yo ahora en este momento de ya que empieza un poquito más el calorcito este tipo de productos me está gustando porque no se nota nada pesado y vais a ver que lo podéis ir trabajando y podéis modular perfectamente la cobertura y se nota la diferencia entre esta mano que no llevo nada y esta que llevo ya aplicada el producto y bueno el siguiente producto que os tengo que comentar también es de rostro pero es más centrado lo que es el maquillaje ¿vale? lo que es polvos y sprays con factor de protección ya lo comentaré en el vídeo para poder retocar el factor de protección durante el día pero en este vídeo os quería mencionar este que sería antes del maquillaje y utilizando esto no os haría falta utilizar ningún factor de protección suelto ¿vale? podréis utilizar jabón crema y ya esto en vuestra piel bueno este es de Kenan Austin sé que es un poquito caro ¿vale? lo podéis comprar en Amazon que enví internacionalmente pero este me gusta porque tiene factor de protección 50 ayuda a matificar el rostro y aparte ayuda a difuminar la zona de los poros así que para mí es un 3 en 1 porque con esto no tengo que utilizar ni factor de protección ni primer que matifique ni tampoco un primer que me ayude a difuminar los poros así que por ese motivo este producto me encanta y aparte de eso también viene con componentes beneficiosos para la piel como té verde vitamina C coenzima Q10 y también resveratrol y aparte este como tiene un poquito de tono ¿vale? yo los días que a lo mejor no quiero llevar maquillaje pero no quiero que me salgan muchísimos brillos también lo utilizo por sí solo entonces simplemente después de la crímeda tante aplico esto en el rostro lleva un poquito de tono como el protector solar de Fresiden y lo único que hace es hidratar la piel protegerla y ayudar a que aguante más tiempo libre de brillos y bueno pasando directamente a la zona de lo que es la ojera contorno y ojos tener en mente que esta parte del rostro la piel es mucho más fina y más delicada entonces podemos utilizar productos diferentes para proteger esta zona y proteger el resto del rostro entonces yo en este caso solamente he probado dos productos pero que me han funcionado súper bien unos con color y otros sin color el primero de todos que no aporta nada de tonalidad a la piel sería el de Clinique y eso tengo que decir que me encanta porque hidrata y refresca muy bien la zona de la piel entonces yo este lo suelo utilizar lo que es por las mañanas y de esta manera pues a la vez que estás hidratando la piel también la estás protegiendo y sería una muy buena alternativa y ahora con color os tendría que recomendar el de Kills este tiene factor de protección 30 y va a aportar un poquito de tonalidad a la zona de la ojera entonces en caso de que tengáis ojeras muy oscuras y muy marcadas a la vez que la estéis protegiendo también estáis como maquillando un poquito y neutralizándolas y así de esa manera pues le vais a quitar un poco la oscuridad aparte ese producto tiene también su parte de tratamiento que va a ayudar a reducir esas zonas oscuras entonces es como el primer es un todo en uno que va a ayudar a proteger a tratar y aparte a corregir y ahora continuando con los labios que también hay que protegerlos el primero que os tengo que mencionar es el bársamo labial de Carmex yo este llevo muchísimo tiempo utilizándolo y aparte como es un producto que lo voy a ir reaplicando cada dos por tres no me importa que el factor no sea muy alto porque así de esta manera pues sé que tengo el labio totalmente hidratado y protegido así que ese también sería una muy buena alternativa y ahora en caso de que busquéis algo con color tenéis la opción de la firma de Fresh que es bastante alta voy a intentar buscar uno que aporte algo de color que sí que tenga factor de protección yo os lo dejo en la caja de información pero ahora mismo los dos que sí que he utilizado y he probado son de firmas un poquito más elevadas pero bueno el primero que os tengo que mencionar es de la firma de Fresh es de la línea Sugar Rose así que este producto a la vez que vamos a proteger la piel con factor de protección 15 vale vamos a aportar algo de tonalidad al labio y por eso también me gusta mucho utilizarlo en verano y la otra opción también serían de la firma de Kills estos también vienen muy bien porque tenéis lo que son los productos sin nada de color y los productos con color entonces a la vez que estáis hidratando y protegiendo el labio pues si os interesa también podéis aportar un poquito de jugosidad y un poquito de tono y bueno después de los labios pasaríamos al cabello que creo que es una de las partes del cuerpo que menos pensamos en ellas lo que es a la hora del verano del sol y el calor y esas cosas nunca pensamos en el cabello así que yo de los productos que he ido probando el único que os tengo que decir que a día de hoy os puedo recomendar es de la firma de Revlon y este me gusta porque es un acondicionador que a la vez que desenreda el cabello va a ayudar a hidratarlo entonces este viene muy bien pues para el día a día antes de salir de casa o también en caso que estéis en la piscina pues cuando salgáis a lo que es reaplicar el factor de protección en el cuerpo podéis volver a aplicarlo en el cabello y también os va a ayudar a desenredarlo así que este sería una muy buena alternativa y en caso que busquéis algo en específico este os puede funcionar muy bien y bueno pasando ya al cuerpo que también hay que protegerlo os tengo que mencionar alternativas en formato en spray y en formato en crema vale ahí me gusta un poquito más el spray porque es más cómodo y más rápido de aplicar pero bueno os quiero dar alternativas para todo el mundo así que dentro del formato spray los que he probado y que me han funcionado son de nitrógena y de delial vale ambos productos tienen muy buena textura se extienden súper bien en el cuerpo y sobre todo me gusta porque no son grasos no son densos y en el momento que lo aplicas se absorben y tienes ya la piel protegida y ahora dentro de lo que es textura en crema os tendría que recomendar este de Ucerin que la verdad que me ha gustado mucho este me gusta porque es extra light o sea es extra ligero en la piel no va a ser nada denso algunos de los que pruebo lo que es de cuerpo yo no sé por qué son súper densos blancos y raros y cuando estás en la playa y tú te echas eso en el cuerpo al final acabas con toda la arena encima entonces por eso esos productos no me gustan y prefiero más estos que son mucho más ligeros se extienden muy rápido se absorben bastante rápido y sobre todo pues estás libre de arenas y de cosas raras que se te peguen en el cuerpo y ya por último lo que me queda por mencionar es una crema de manos y otra que se especifica para poder proteger los tatuajes así que la crema de manos que utilizo es esta vale porque ahora mismo la tengo en el coche y esta de normal la uso pues sobre todo durante el resto del año la tengo en el coche para cada vez que me subo me la aplico y a la vez que estoy tratando las manos las protejo ya que las manos siempre están en el volante aunque tú te protejas un poco del sol esto es lo que siempre va a incidir el sol y de esa manera pues podemos ayudar pues a proteger nuestras manos que no salgan manchas envejecimiento prematuro y esas cosas y bueno para aquellos que tengáis tatuajes os recomiendo de verdad que utilicéis la crema de la Roche Posay que es de la línea Ficaplast creo que es viene con factor de protección 50 y esta de verdad ayuda a proteger y a cuidar el tatuaje y sobre todo que no pierda la intensidad y el color vale para los que no tengáis tatuajes a lo mejor no sabéis nada de esto pero yo tengo aquí en espalda uno con color y después de muchos años se comió completamente el color y hace dos años lo tuve que volver a rehacer entonces imaginaros pagas de primeras sufres de primeras y después de un tiempo tienes que volver a pagar y a volver a sufrir y eso no puede ser entonces de verdad os recomiendo ese tipo de factor de protección porque tiene otro tipo de composición y otro tipo de intensidad y va a ayudar a de verdad proteger los tatuajes y sobre todo para los que tengáis tatuajes con color este tipo de cremas os van a proteger muchísimo más y vamos a poder conseguir que el color aguante mucho más tiempo y nada más chicos con esto ya sí que sí tendríamos terminado el vídeo de hoy con todos mis factores de protección favoritos he querido incluir como habéis visto muchas alternativas con crema sin crema color sin color labio pelo rostro cuerpo de todo así que de verdad espero que hayáis encontrado buenas opciones y buenas alternativas para poder usar y poder proteger vuestra piel durante todo el año y por último sí que me gustaría saber en caso que tengáis un factor de protección favorito que me lo pongáis en los comentarios de abajo y nada más chicos si os ha gustado este vídeo de verdad espero que le deis a me gusta en caso que no estéis suscritos acordaros de suscribiros y también de activar la campanita con las notificaciones para que os pueda mandar email cada vez que hay vídeo nuevo en el canal y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido así que nada nos vemos mañana con un nuevo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!